Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vodocarrera con el Real Madrid Continuamos después de ser supercampeones de España en esa final Tuvimos con el Atlético de Madrid, que final, que partido, que remontada Con un poquito de ayuda, pero que remontada Y bueno pues nos llevamos a ese título ganando el Barça, ganando el Atlético de Madrid Y hoy acabaremos el mes de Enero Nos vamos a enfrentar al Celta, a la Liga Y vamos a comenzar la Copa del Rey Contra el Huesca Limpiado rival, asequible De hecho el Huesca está en primera ahora mismo Es que no sé, como estos equipos van bajando, van subiendo No sé si el Huesca ahora mismo está en primera o no Sí, sí que está en primera En defenso, pero está en primera Bueno, bueno chicos, comenzamos contra el Celta Vamos al primer partido de hoy He preparado ya lo que es la inscripción de plantilla por si no hubiese ninguna salida más No lo voy a enseñar hasta que acabemos Porque igual sí hay alguna salida Pero tengo ya todo preparado He cambiado ya también los dorsales de los jugadores Hasta este punto Y bueno, pues tenemos partido Contra el Celta Venga, vamos Vamos a tirar con esto, creo yo Sí, yo creo que sí Bueno, podemos hacer algún cambio Venimos de la Supercopa Venimos de la Supercopa Sí, venga, mira, vamos a poner a Bastos Vamos a poner a Bastos en la portería Y yo que sé, alguna de por aquí, tío Están todos felices, eh Están todos bastante bien Pero venga, vamos a hacer algún cambio Por ejemplo, por ejemplo Hendrix Por ejemplo Nuestro amigo aquí Rivera Camavinga A ver si Va consiguiendo subir de media Figueroa Le vamos a dar minutos ¿Se lo vamos a dar por quién? Es que esto es un dilema siempre Vamos a quitar a Vamos a quitar a Mbappé Vamos a dejar a Vinicius Voy a dejar a Vinicius Y venga, yo creo que así Más o menos Venga, vamos a echar algunos cambios Algunas modificaciones Algunos jóvenes Que van a saltar al campo A jugar contra el Celta El primer partido de hoy Eh, no entiendo nada Volver el Celta No entiendo nada Oye, yo estoy flipando, ¿sabes? Hemos tirado un tiro Pero es que Hemos tenido Tres, cuatro ocasiones Clarísimas De que ha faltado esto Para que llegase el pase Vamos a remontar esto Es que vamos a remontar esto ¡Oy! Lo ha sacado de Vinicius Pero marca Zendrix Atendo el rechace Por fin empatamos esto Bueno, ahí está Lo he dicho, lo he dicho Estábamos ahí, tío Estábamos ahí clarísimamente Estábamos llegando Y solo faltaba El último pase, tío Que llegase el último pase Ha llegado dos veces Y hemos remontado ¡Vamos! Marca Figueroa Claro que sí, tío El chaval ahí también dejando su gol Por ese gol partidado, chicos Lo ganamos tres a uno al Celta Resultado que sí refleja Mejor la realidad del partido Que el resultado que había al descanso Que no tenía ningún sentido Así que es verdad Que no hemos generado diez ocasiones No hemos generado diez ocasiones Pero es que En la primera parte Estábamos llegando Y solo nos ha faltado el último pase Solo nos ha faltado el último pase En muchas jugadas Y en esta hemos conseguido Y en esta hemos conseguido Ese último pase Varias veces Y hemos conseguido con ello Tres goles Que no está No está nada mal Kamavinga que sube de media Gracias 91 semanas para subir Vale, Kamavinga Buah, Kamavinga ha perdido potencial Potencial de Kamavinga en 85 Se ha quedado ahora en 84 Se ha quedado ahora en 84 claramente El potencial de Kamavinga Esto ha sido por culpa de la lesión Recordemos que Kamavinga Llegó a subir a 85 de media Que es que no me lo estoy inventando Que es que en la temporada pasada Tuvimos a Kamavinga en 85 Pero tuvo la lesión Bajó hasta 83 Y ahora sube a 84 Y es bastante difícil Que vuelva a subir Pero bueno Al final es un jugador joven Que acabará subiendo Creo yo Bueno, esto del Inter No hay nada aquí que ver Pagan 268 millones Pagarían más de 250 millones Por Vinicius Jr Increíble Pero no, no está en venta No está en venta Vamos a jugar un partido Contra el Deportivo a la vez Chicos, en Liga Antes de la Copa En la Copa vamos a cambiar A casi todos Así que aquí creo que No, no voy a tocar nada Real Madrid a la vez No voy a tocar nada Cambiaremos después Uh, por la mínima ¿Por qué por la mínima? No lo sé Por molestar, supongo Rodrigo Y Vinicius Pichichi de la Liga Pichichi de la Liga Vinicius Jr Que vuelve a marcar otro gol Pero ya está Pues otro gol de Vinicius Tres puntitos más en Liga Marca también Rodrigo Y a la Copa A la Copa A que jueguen los suplentes, chicos A que jueguen Nuestros Nuestros pequeños, ¿no? El Barça quiere a Vinicius A buenas horas Los reyes vosotros de Vinicius Los reyes de Vinicius Los culés Venís ahora Que venís ahora Bueno, Cárdenas A ir ha cedido Al Al Braga Y nosotros A la Copa Contra a Vinicius Contra a Vinicius Vale, voy a cambiar Sí, yo creo que voy a cambiar A todos Prácticamente Oferta de decisión Por Insua El cambio de posición De Linoplanas No siguen en Linoplanas Pero lo de Insua Lo vamos a negociar Que sea corta, por favor Déjamelo en corta Muchos me decís Oye, yo cedo a los canteranos Dos años Bueno, yo prefiero cederlos De uno en uno ¿Por qué? Porque puede ser que En la primera temporada Ya pierda potencial Y entonces ya lo vendamos Y nos olvidamos de él O puede ser que lo cedamos Y no esté jugando O yo qué sé O puede ser que lo cedamos Y vuelva Y de repente Pues le podamos encontrar A un sitio en la plantilla Entonces prefiero cederlos De uno en uno ¿Vale? Lo comento porque he leído Algún comentario De oye, yo cedo a los jugadores Dos años O si no tienes que estar Preocupándote De estar cediéndolos Bueno, al final Si el juego te quiere mandar Ofertas Te va a mandar ofertas Y si no te las quiere mandar No te las va a mandar Así que Mira Lo voy a seguir haciendo De un año en un año Y ya está El Wiscariel Coraz Está su estadio Está su estadio Va a jugar Bastos Que ha debutado antes Por supuesto Rivera Camavinga Cross Camavinga Cross Hendricks Rodrigo Figueroa Fibraim ¿Quién juega en punta? Que no tengo delantero A ver Esta vez Hendricks de delantero Vamos a probar a Hendricks de delantero Porque otra opción ¿Cuál sería? Opción Figueroa Delantero No va muy allá Rodrigo tampoco Ya, Hendricks de delantero Además era delantero originalmente Era delantero originalmente Así que Venga, vamos a confiar En que se puede adaptar bien ahí En defensa Bastos y Lozano Va a jugar Bastos y Lozano Vale, Lozano A día de hoy Y si no sale cedido Es el cuarto central Iba a jugar Es el cuarto central Iba a jugar Y de atrás izquierdo Morales He cambiado todo el equipo ¿Puede ser un desastre? La respuesta es Sí La respuesta es sí Clarísimo Además Esto puede ser un desastre Sí Pero Hombre, confío en que no va a ser Me llevo a Casemiro No, me llevo a Bueno, sí, sí Me llevo a Casemiro Sí, me llevo a Casemiro Me llevo a Casemiro Me llevo a Bondi Me llevo a Valverde Me llevo a Mbappé Y después Benzema Y de lo que hay por aquí Nakai no tiene buen potencial Pero bueno Me lo podría llevar a Nakai No, a ver si Le encuentro una salida Nakai Me llevo a Morin, tío Sí Me voy a llevar a Morin Y así tengo al menos Tres cambios Dejo a Curto afuera No voy a tener que cambiar De portera Me llevo tres cambios Benzema, Nakai y Morin Si estamos jugando bien Si estamos ganando Y me llevo cuatro cambios Para intentar solucionar Posibles problemas Que tengamos En el centro de la defensa Casemiro En un lateral Morales En el centro del campo Para intentar remontar Y arriba para intentar remontar También en Mbappé Vale, llevo a jugadores Para intentar remontar Jugadores para intentar Solucionar problemas atrás O aportarnos seguridad Si estamos ganando Y llevo a jugadores Por si estamos jugando Y ganando bien Darle minutos a los jóvenes Y a vencer más Creo que estamos bien Huesca Real Madrid Con Hendricks Como delantero centro A ver si no Hacemos ahora De repente así Un descubrimiento Y vemos que Es increíble el delantero Que balón Han citrado para Rodrigo No sé si ha sido Cross Creo que ha sido Cross Igual ha dejado La dejado de Rodrigo Que buena Claro que sí Ahí está Brahim Abriendo para Figueroa Que marca Ojo está contra chicos Ojo está contra Tres para uno Tira Brahim Al palo Y hay un doble rechace Ahí Hendricks Ha marcado un frago Increíble No entiendo como Brahim Ha desperdiciado De ese jugador Pues chicos 0-2 al descanso Partido cómodo Si el Huesca no marca Pues atran a jugar Los jóvenes después Uy 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 Qué mal defendido Ha estado jugando Viene Brahim 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 Y a solo Barcero tercero Chicos Arago 0-3 al Huesca Partido cómodo Fácil Rodrigo Figueroa Abraham Han sido los goleadores Creo que no ha estado mal Hendricks Ha media punteado Más que ser delantero En esa posición Delantero centro Que eso no ha jugado Pero me ha gustado Me ha gustado el partido De Hendricks Bien arriba a todos Atrás el Huesca Ha llegado alguna Y Bastos la ha sacado Bien Yo creo que bien Un poco endeble La defensa quizá Para rondas más altas Bueno Claro Nos ha tocado el Sevilla Pues contra el Sevilla No van a jugar Bastos y Lozano De centrales Como comprenderéis Habrá que Habrá que hacer Algún ajuste Por ahí Pero bueno Creo que no ha estado mal El partido de antes Y joder Mala suerte Que me haya tocado Sevilla No había equipos No había equipos Para tocarme En octavos de final No había equipos No había No había Elche Leganés Sporting Valladolid A la vez Osasuna Levante Málaga Cádiz Celta incluso No había equipos No El Sevilla El Sevilla Bueno Chicos Una cosa ¿Por qué no estáis suscritos al canal? Hay muchísima gente De verdad Que ve los vídeos Y no estáis suscritos al canal Suscribíos al canal Porque estamos camino De los 15.000 Vamos a ir a por los 15.000 Vamos a ponernos un objetivo Llevo mucho tiempo así Sin mirar tanto El tema estadístico Pero tío He visto y he dicho Joder Hay mucha gente que no está suscrita Ahora mismo somos 14.216 Chicos ¿Por qué no suscribís al canal? De verdad Vamos a ir a por los 15.000 Vamos a por los 15.000 Road to 15.000 Road to 15k Vamos a iniciar desde aquí La campaña del Road to 15.000 Todos en comentarios Road to 15.000 De verdad Vamos a por los 15.000 ¿No? ¿O qué? Vamos a ir ¿No? Vamos a ir tío Vamos a ir Podemos conseguirlo Sabéis que podemos conseguirlo Vamos a ir caminando de ello Chicos Desde aquí Os animo A que os suscribáis Y a que vayamos A por los 15.000 Suscriptores Estamos en el último día de mercado Chicos Vamos a continuar Y vamos a terminar hoy El mercado Claro Chisco y Suba Cesión corto plazo Aceptamos En principio Conseguiremos que se vaya Más ofertas Necesito más ofertas Hay más jugadores transferibles Cedibles Por cierto El Barça ha dejado ir A Kulusevsky El Barça ha dejado ir A ver Ha hecho algo más Así interesante Ha vendido a Mingueza Y a Ricky Posh A Ricky Posh Ha vendido Y ha fichado a Harry Maguire Bueno A Harry Maguire Le podemos hacer un buen destrozo En el próximo clásico Pero podemos hacer Sí Ojo El Barça ha fichado Salah Hostias 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 Buen refuerzo Hostias Buen refuerzo Y Suba se lo ha cedido Vale Buen refuerzo para el Barça Buen refuerzo para el Barça Cinco horitas Termos Por Kamavinga No hijo Por Kamavinga No Kamavinga Déjamelo tranquilo Pues parece Parece que no va a salir Nadie más Y Mira Jugadores Jugadores hay para salir Jugadores hay para salir Unos cuantos Hay unos cuantos para salir Pero ofertas No Ofertas no Pues nada Pues Chicos Si no llegan ahora Difícilmente va a salir ya alguien ¿Llega? Por mentir No Ni la contesto Ni os contesto De verdad Ni os contesto No va a salir nadie más ¿Verdad? ¿Qué bien ha hecho En preparar la inscripción De plantilla Antes de empezar El episodio de hoy? Porque Tenía yo idea De que iban a salir pocos Pocos o ninguno Pocos o ninguno Ha salido Insu ha cedido Cárdenas cedido Pero no estaba en la inscripción Así que nada chicos Pues os comento la inscripción Porque está terminada Porque la he preparado antes Imaginando esta situación A ver Informe del filial Venga Vamos a ver el filial ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Del filial Hay un jugador Que es Fernando Mancilla Que este creo que tenía 15 años Cuando empecé el mercado de invierno Ha cumplido los 16 ¿Está para subirlo ya? Sí, por supuesto Lo que pasa que claro Subirlo ahora Fuera de mercado Sin poder cederlo Si no juega Va a perder potencial Prefiero dejarlo en el filial Tiene 16 años En principio No debería volverse loco Para pedirme irse Tiene muy buena pinta Si este jugador Me acaba pidiendo irse Al final de temporada Lo acabaré subiendo Aunque pierda un poco de potencial Pero es que este Tiene muy buena pinta No puedo perder a este jugador Después este con 15 años También Lino Ramírez Tiene muy buena pinta El carrilero Y bueno Son sobre todo Esos dos principalmente Después Adrián Cuesta Tampoco Tampoco pinta nada mal Ismael Bravo Vamos a ver también Si suma un poquito de media Pero también pinta ya muy bien Ese potencial Bueno Hay que ir viendo Hay que ir viendo Pero Fernando Mancilla Fernando Mancilla Está para subir Fernando Mancilla Ya está para subir Si no lo he subido Es porque Porque estábamos ya Muy avanzados en el mercado Y creía yo Que no lo íbamos a ceder Y como tiene todavía 16 años De hecho Acaba de cumplir 16 años Espero que no me exija subir Porque entonces Lo acabaré subiendo Y perderá potencial Y perderá potencial Bueno Os comento la inscripción De plantilla Y como os he dicho La tenía ya lista Y la vamos a ver Ya De ya Como por dentro Nos vemos Activo Courtois Rodrigo Bastos Rodrigo 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 No sé Rodrigo Bastos Brault Como porteros Como defensas Asaf Militao Casemiro Mondi Lozano Bastos Raúl Y Rivera Como centrocampistas Varela Valverde Asensio Moraes Cavavinga Cross Hendricks Brahim Y Nakai Y como talantes Como delanteros MAP Holland Vinicius Benzema Rodrigo Y Figueroa Esto es Nuestra Inscripción de plantilla Nuestros 25 jugadores Para esa segunda parte De la temporada Al margen de esto Bueno pues El resto de jugadores Que están en plantilla También los puedo utilizar Porque son Menores todos De 21 años Que vienen a ser Morín Beiroa Legrán Legrán Drouet Y Hermida Vale Todos estos también Podrán participar En los partidos Del equipo Vámonos A partir de otro De Sevilla Yo no esperaba A enfrentarme Al Sevilla En Copa Pero ha tocado Ha tocado Y claro Aquí Aquí vamos a ver Aquí vamos a ver Que en Sevilla No hay ninguna tontería El Sevilla No es el Huesca El Sevilla No es el Huesca Así que el tema Rotaciones en la Copa Igual tenemos que reducirlo Pero igual Poner a Morales De la través izquierda Contra el Sevilla No es buena idea No es buena idea Igual no Igual no Igual no Vamos a ver Vamos a ver Cómo ajustamos esto No es fácil esto No es fácil Ni me gusta Tío Ni me gusta No me gusta Esto tío Habría preferido Habría preferido Poder hacer más cambios Vamos a poner a cama Camavinga Camavinga Cros Sí tío Yo creo que Camavinga Cros Pueden controlar esto A ver De lo que no me fío Principalmente Es de Morales como lateral Zana como central Pero esto en principio Si los voy a cambiar El resto en principio Si los voy a cambiar Tío Tenemos que ganar Con una delantera Hendrix, Rodrigo y Fedorov Tenemos que ganar a Sevilla Camavinga Cros en el medio Militao y Mundi En la defensa Con esto tenemos que ganar A mí que no me vengan Con tonterías Con esto tenemos que ganar Voy a hacer igual que antes Voy a mantener a jugadores clave Por aquí por el banquillo Voy a mantener a jugadores clave Por el banquillo Morales además He estado bastante cansado No iba a jugar Me llevo a Lozano Por ejemplo Me llevo a Lozano Benzema Lozano Benzema Y me llevo aquí Un tercero Que pueda ser Que pueda ser Nakai Que pueda ser Nakai Por ejemplo Y después me llevo Jugadores que son alternativas Para ganar el partido Valverde Mbappé Casemiro O Ashram Vale He cambiado casi todos Al final Simplemente se mantiene Militao y Mundi Pero con esto Es que hay que ganar a Sevilla Con esto hay que ganar a Sevilla Chicos Sevilla-Real Madrid Eresatzi Pijuan Octavos de la Copa A partido único Cuidado No tío Cómo hemos dejado De ser libre Tío Cómo hemos dejado Para que la entra libre Por favor Mal defendido esto Vamos Qué buen gol de Rodrigo Claro que sí Joder Estábamos presionando ahí arriba Hemos conseguido recuperarla Y Rodrigo empata Ay al palo No me lo creo Hendrix al palo tío Hendrix al palo Si hubiera jugado Es la última de la primera parte Ese balón lo van a sacar 1-1 El Sevilla ha llegado una vez Lo estáis viendo El Sevilla ha llegado una vez Ha sido una buena jugada Lo que ha espacateado Ha entrado solo Lo hemos defendido mal Y nosotros A partir de ahí Hemos empezado a atacar Hemos empezado a llegar Ha marcado Rodrigo Gol Y Creo que podemos Creo que podemos Remontar esto Qué bien está Qué bien lo ha hecho Ahora ahí Dejando a Figueroa solo 1-2 Figueroa no para de marcar goles Qué bien Militao Militao que lo ha puesto de lateral En estos minutos Aparece Manda derecha Saca un buen centro Por acá Mabinga Que hace el 1-3 Espero que sea del genético Oye Militao Oye Militao Oye Militao Oye Militao Espérate Espérate que igual voy a tener que poner Militao de lateral Que eso me está llegando A ese Militao Se la manda otra vez Mabinga Marcando A centro De Eder Militao Chicos Minuto 90 de partido Oye Me la he jugado Me la he jugado Porque he dicho A ver Estamos ganando 1-2 Estamos ganando 1-2 Voy a sacar a Lozano He sacado a Lozano de central He puesto Militao de lateral Y Militao cogida Dos asistencias Bueno Y que me venga Hace un doblete Y que me venga Hace un doblete Esto es espectacular Tío Esto es espectacular Madre mía Militao de lateral Bueno, bueno, bueno Ojo al descubrimiento Ojo al descubrimiento Que hemos hecho Igual hay que darle La alternativa a Militao En más partidos Joder Increíble Pues Chicos 1-4 en Sevilla 1-4 en Sevilla Madre mía Bien, bien Sí Pero quejas El Elche se ha cargado A la Real en penaltis Toma ya Vale, encima cae la Real Perfecto Jornada muy buena Jornada muy buena De la Copa del Rey Jornada muy buena De la Copa del Rey Sí, sí, sí Y además Bien Lozano Los minutos que ha estado Lozano Ha sacado Ha sacado un par de balones buenos Ha sacado un par de balones buenos Pues oye Lozano curtiéndose Contra Contra todo un Sevilla Militao Luciéndose en el lateral derecho Y Y Rodrigo y Feoroa Haciendo goles Haciendo goles Importantes Ambos Han marcado La primera Eliminatoria contra Huesca Marca ahora también O marcado en este segundo también Contra Sevilla Y ahora la tercera El Celta de Vigo Otra vez el Celta Tío, mucho Celta ya hoy, ¿no? Mucho Celta ya hoy, ¿no? A ver Son cuartos de final Hostia, ya se ha jugado todo incluso Eh Joder, el Celta Estaba el Elche Estaba el León Estaba el Alavés Estaba Osasuna Estaba el Atlético de Madrid Estaba el Cádiz Y estaba el Celta Oye, que copa más floja, ¿eh? Es una copa flojísima, ¿eh? El Villarreal aquí fuera Eh ¿Qué más, tío? ¿Quién más ha quedado fuera? El Barça ha quedado fuera contra el Betis El Valencia también fuera Oye, que copa más floja, ¿no? Y el Atlético ha caído ya eliminado Contra el Alavés Alavés Osasuna y Elche en semifinales Alavés Osasuna Elche en semifinales de la copa Que copa más floja No me voy a quejar Yo no me voy a quejar ¡Vamos! Frente al Real Madrid, chicos Cuartos de final Vamos a cambiar el equipo Vamos a cambiar el equipo Voy a dejar de hacer el equipo Ya, por favor A Google habrá hecho gracia A la mayoría no A la mayoría no Vale, Bastos en defensa Bueno, Bastos en la portería Mejor dicho Rivera Camavinga Cross Empiezan a estar conforme Los jugadores Pero, tío Mira ¿Qué queréis que os diga, tío? La copa La copa son apenas Tres partidos Cuatro Cinco golas en semifinales Seis golas final Eh, tío La competición no la vais a jugar vosotros Vale, tranquilos Tranquilos, ya jugaréis Vale Hendrix Brahim ¿Metemos a Moraes o qué? Podemos meter a Moraes ¿Por qué no? Moraes, Bastos Yo creo que ya Lozano Yo creo que ya Lozano Es colarse un poco Creo que Lozano Es colarse un poco Pero sí podemos poner a Bastos Bastos, sí Y Moraes Venga, vamos a poner a Moraes Sí, vamos a poner a Moraes Vamos a poner a Moraes Igual estoy arriesgando Sí, puede ser Puede ser Pero no pasa nada No pasa nada Confío Confío en el equipo Convocamos a Lozano Convocamos a Nakai Me llevo también a Karim Benzema Otra vez Valverde Mbappé Casemiro Asraf El banquillo Está siendo el mismo en todos los partidos Y nada Juega militado El único titular El que tiene que ser el Kaiser De esa defensa Celta-Real Madrid En maladidos Vamos A por las semifinales En la Copa del Rey Qué buena Qué buena ¿Cómo jugamos? Y las para iban billar Al descanso 0-0 Está siendo un partido igualado Y eso no me gusta Bastos Bastos se está salvando Bastos se está salvando De momento El otro Bastos Raúl Bastos El central Tiene una lesión menor De momento puede seguir en el campo Hemos llegado en alguna Villar ha sacado una clarísima Pero vamos a ver si marcamos Porque No me está gustando esto Venga Vamos Estaba tratando de llegar al gol Pero llegó 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 Cruz con Brahim Brahim El final del partido El árbitro Probablemente ha sido nuestro peor partido En esta Copa del Rey Pero ha sido suficiente Para ganar a Celta Y meternos En la La semifinal Me estaba viendo ya con una prórroga o algo Me estaba viendo con una prórroga o algo No ha sido un buen partido No ha sido un buen partido Pero bueno A ver que ahora hay Hemos pasado de ronda Sale sonado Bastos Eso sí No me gusta Y veremos Perrado me deja sin El tercer central Un mes Toma ya Que guay Mira por suerte Casemiro y Militao Tienen una resistencia de la hostia Se van a poder meter 30 partidos seguidos Si quieren El alabres es el rival En el final Elcheo Copa rara Una final de Copa rara Elcheo O Club Atlético Osuna No sé Ya lo veremos chicos Y digo lo veremos Porque sí Lo veremos en el siguiente episodio Ya en este no Ya en este no Ya en este Bueno pues hemos cumplido Anda mira Y para terminar Sorpresa Españita Pues venga Ya no hay ninguna duda Estábamos esperando a Españita No es que tenga yo grandes Jugadores españoles Pero bueno tío Somos en Madrid Madrid Soy español Y habrá que coger a Españita Tío Tenemos a Marco Asensio por ahí Tenemos a Pedro Rivera Que lo estamos ahí Potenciando a tope Y no sé Alguno me sabrá Brahim 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 está por ahí Benzema ya tiene Me vas a 80 de media Lozano creo que es español también Lo enchufaremos en la selección Y ya iremos viendo chicos A ver Así un vistacito rápido Pues así un vistacito rápido Carabajal es centrocampista A la selección española Muy interesante Muy interesante Madre mía Madre mía Bueno chicos Ya veré yo la selección Fuera de cámaras Prepararé así Una convocatoria guapa Para Paradas de selecciones De marzo ¿Cierto? Chanto Chanto Pero esto es algo Esto no es nada No esto no es nada Esto es un amistoso Bueno Ya veré Chicos Espero que os haya gustado este episodio Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Chao Game over 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 ¡Gracias!